Las finanzas transitaban días agitados en octubre del año 2008 cuando el mundo temblaba ante la crisis internacional. En la Argentina, el Banco Central intentaba frenar la salida de capitales con una fuerte intervención. No era para menos, era la fuga más importante desde el año 2002. En ese contexto, un ciudadano argentino compró 2 millones de dólares. Casi tres años después, en tiempos de restricción a la divisa norteamericana, esa operación encendería la alerta en la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, por la abultada cantidad. Pero cuando la compra fue revelada, lo único que llamó la atención fue el autor de la operación, Néstor Kirchner. La información se hizo pública recién en el año 2010 luego de que fuera filtrada a los medios de comunicación. Después de una fuerte polémica, el expresidente admitió que, lejos de ser una actitud especulativa, la operación había sido ejecutada para adquirir el Hotel Alto Calafate. En una conducta poco habitual, el expresidente llamó por teléfono al periodista Víctor Hugo Morales y explicó en su programa de radio su versión. No existió obviamente posibilidad de beneficio cambiario, toda vez que el pago fue realizado en la misma moneda por la cual se efectuaron dichas adquisiciones de divisas. Pero según se desprende de las declaraciones juradas que debieron presentar los Kirchner desde que están en función pública, solo entre el año 2005 y el año 2008 ganaron 1.681.903 pesos por diferencias de cambio. Además, en octubre del año 2008 se registró una variación del tipo de cambio producto de la crisis internacional. Era el mayor clima de inestabilidad en años. Rumores, desconfianza, el dólar en alza, la bolsa derrumbada y una fuga de capitales azotaba el mercado. En esos días, el apetito por el dólar era cada vez mayor. Solo en octubre los bancos habían perdido 2.850 millones en plazos fijos del sector privado. Era el mes de mayor fuga de capitales desde el año 2002. Los privados habían comprado 3.500 millones de dólares, 160 millones de dólares diarios. En la actualidad, el oficialismo aduce que las nuevas medidas para comprar dólares fueron impuestas, entre otros motivos, para frenar la fuga de capitales. A través de un comunicado de prensa, Kirchner detalló sus operaciones financieras. Para formalizar el pago de dicha adquisición, cuyo pago se realizó en dólares estadounidenses, efectuó durante el mes de octubre compras de dichas divisas con fecha 9, 15 y 23 de octubre, hasta completar un total de 1.999.999,80 dólares dentro del tope permitido para personas físicas en forma mensual. Sin embargo, el exmandatario no especificó en qué entidades realizó la operación, ni tampoco mostró la documentación bancaria que había respaldado la operación. Apenas se conoció la compra, abogados especialistas en derecho penal pusieron en duda la legitimación de la acción, ya que Kirchner podía contar con información confidencial como marido de la presidenta. Además, la oposición lo acusó de incurrir en una grave falta ética. No obstante, la operación estaba dentro de los parámetros legales. Por esta compra de dólares no fue un hecho aislado en la historia del patrimonio de los Kirchner. Uno de los principales motivos del crecimiento de sus activos en los últimos años fue la ganancia registrada por la diferencia de la compra-venta de la divisa norteamericana. Solo entre el año 2005 y el año 2008 ganaron 1.681.903 por ese motivo. La apuesta por el dólar fue una práctica habitual del matrimonio Kirchner. Siempre habían privilegiado la divisa extranjera en sus cuentas. El giro de pesos a dólares comenzó en el año 1999 y se hizo totalmente efectivo en el año 2000, cuando la convertibilidad transitaba su recta final. Por aquel entonces, el gobernador de Santa Cruz pasó a divisa norteamericana la totalidad de sus ahorros, 1.581.516 pesos. Un año después, meses antes del corralito, los Kirchner sacaron casi 2 millones de dólares del país y lo depositaron en el Deutsche Bank de Estados Unidos. Para el final de su primer año como presidente, el patrimonio se había multiplicado. Solo el 20% de sus ahorros eran pesos.